Todo un muerto en polvo te vi partir De tu bella Córdoba hasta Madrid Para demostrar lo que había en ti Cuando tú llegaste la luz del sol Y con tu valentía se confundió Y te vi reír loco de emoción Pero allí nadie pudo ver Es porque rías así Y una voz muy dentro de ti Él te gritó tú puedes vencer Entre sol y sombra luchabas tú Y con la claridad de tu juventud Y te sobra bardos, te sobra valor Ni un momento el miedo te dominó Y la muerte cerca de ti pasó Porque como tú nadie se acercó Pero al fin todo el mundo vio El porqué y rías así Y cuando llego muy dentro de ti Esa voz que ayer te alentó Desde que la vida te dio un nacer O Manuel Benítez O Manuel Benítez que amarga fue Hasta que tú fuiste El Cordobo Porque no me느� ven Que el corazón El Cordobo Gracias por ver el video.